El siguiente video es sobre el turismo en el Cantón Sucre, geografía turística del Ecuador 1. El Cantón Sucre es uno de los 22 cantones de la provincia de Manaví. Su división administrativa consiste en dos parroquias urbanas, Bahía de Caraques y Reunidas Plaza, y dos parroquias rurales, Serapoto y San Isidro. Esta última está separada por el Cantón San Vicente, a más de 40 kilómetros de distancia del resto de la superficie cantonal. Los detractivos turísticos del Cantón son Refugio de Isla Corazón y Fragatas. Se encuentra en la desembocadura del río Chonis. La actividad turística en esta área es protegida y dirigida por agencias operacionales del turismo. Reserva Biológica Cero Seco Es una área natural protegida, ubicada al sureste de la Bahía de Caraques frente al Océano Pacífico. Brinda facilidades y se realiza trabajos voluntarios, investigación y desarrollo de proyectos comunitarios. La boca es una área natural protegida por la comunidad del sector. Se encuentra en la desembocadura del río Porto Viejo, a pocos minutos del balneario San Vicente. Estuario Río Chones El estuario está conformado principalmente por los río Chones. En el estuario hay dos áreas protegidas, Isla Corazón y Fragatas. Playa Bahía de Caraques Tiene una extensión de 14.000 metros y se divide en dos tramos. Las de 600 metros corresponde al sector de la playa frente al estuario, la cual se caracteriza por no tener olas. Y las de 80 metros corresponde a la playa frente al Océano Pacífico, la cual se caracteriza por poseer fuertes oleajes. Playa San Clemente Es una playa que se encuentra a la costa de la parroquia Charapotó con una insuberante vegetación. La playa está atraída por los visitantes. Playa San Jacinto Se encuentra junto a la playa San Clemente. Está rodeado por un ecosistema de bosque montano. Cascada 9 de octubre Es una cáscara que se encuentra en la parroquia de San Isidro. Se trata de un balneario de agua dulce y cristal. Cascada Chimorazo Está rodeado por un paisaje. Es un lugar propicio para los amantes de la naturaleza. Cero Centinela Se encuentra situada a orilla de la parroquia Charapotó. Museo Bahía de Caracas Se encuentra en Malecón y Aquilera. Contiene pieza arqueológica de diferentes periodos de desarrollo de la arqueología ecuatoriana. Pero hace énfasis en la cultura que se asentaron en la provincia de Manaví. Como cultura Valdivia, Churera, Machalía, Hama y entre otras. Iglesia La Merced Se encuentra en la parroquia Bahía de Caracas. Su principal atractivo radica en la colección de vitriales de varios santos. Mirador Turístico La Cruz Se encuentra en el barrio La Cruz, en la ciudad de Bahía de Caracas. Parque Ecológico y Arqueológico Chirí Está ubicado en el kilómetro 8 de la ciudad de Bahía de Caracas. El lugar se encuentra conservado y es privado. Iglesia San Sebastián El nombre se debe al santo patrono de la parroquia. La construcción es de tipo colonial. Actividades turísticas que se pueden realizar en el Cantón Sur. Debido a los atractivos que posee, las actividades a realizar son avistamiento de aves, paseo en canoa, senderismo, buceo, surf, avistamiento de ballenas, kayak y caminatas. El acceso a vía del Cantón es por la carretera principal o pacífico denominado la E15, la cual viene desde Esmeralda hasta el sur del país y por el Cantón atraviesa por el Puente de los Caracas. Luego para ir a San Isidro es mediante una carretera secundaria o una vía colectiva denominado la E38. Estructura Empresarial Turística del Cantón De acuerdo a facilidades y servicios del Cantón, hay más servicios de alimentación y bebida, seguido por alojamiento y seguidamente por operación e intermediación. En cuanto a la demanda turística, el Cantón, el Cantón Sucre es nacional y extranjera. Un turista extranjera son grupos organizados, personas adultas entre 35 y 45 años. Realizan viajes por motivo de entretenimiento, conocimiento, les da grada a la naturaleza y la cultura. Realizan contrataciones de agencias turísticas, por el cual exigen calidad en su servicio. Un turista nacional viaja en familia o grupos de amigos, son personas de tercera edad, jóvenes y niños. Viajan por motivos de entretenimiento, conocer su cultura y no realizan contrataciones de agencias turísticas. En cuanto a servicio, espera un trato amigable, justo y no ser minimizado por algún tipo por ser nacional. Para la demanda turística, en el Cantón Sucre se realizó un video promocional, promocionando las playas del Cantón, Bahía de Caracas, San Jacinto, San Clemente. En un segundo video, es un video promocional de los atractivos turísticos del Cantón, al igual que la gastronomía. Rehaciendo Sueño es un festival gastronómico que se realizó en el Cantón, Bahía de Caracas, con motivo de reactivar la economía del Cantón. Gracias.